Sí, me quedé con la mamá. Hola, ¿cómo están? Feliz martes. Hola, ella es Virginia, ya la conocen de seguro. Hoy tenemos una reunión con nuestras amigas, porque los hombres se fueron de gordos a comer y vamos a hacer una cena saludable. Vamos a hacer como unos bowls, donde se le ponen muchas verduras y todo. A ver, vamos a hacer una barra aquí de verduras y de cosas y a ver qué es lo que sale. Pero pues preferimos nosotras portarnos bien, ¿verdad? Mientras los esposos están dándole a las alitas, pizza. Porque en estos tiempos subimos mucho de peso y la verdad es que no te hace engordar el comer en los eventos especiales como Navidad, Acción de Gracias. Lo que te hace subir de peso en estas fechas es lo que pasa en medio de los eventos especiales. En medio de Thanksgiving y Navidad, en medio de Navidad, Año Nuevo. Entonces vamos a intentar estar comiendo saludable en medio de esos días y entonces disfrutar los días de gracias y los días de Navidad y Año Nuevo. Esa es la clave, ¿verdad, Virginia? Virginia es la que se ha portado mejor de todos, la verdad. ¿Verdad? Estas fechas se han portado súper bien. La verdad, yo no tanto. Pero ahora me voy a portar bien y pues ahorita a ver qué sale con esto. Entonces vamos a esperar que lleguen nuestras amigas y a ver qué traen y que se arme la barra de ensaladas y todo eso. Entonces para que puedan agarrar ideas y para cuando ustedes tengan amigos que quieran salir de gordos y todo eso, ustedes mejor los inviten a su casa y también pasan un bonito tiempo cocinando, cortando verduritas y ahí inventando. ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Verdad! que valladita, no? igual a la quinta y nada y nada agua de jamaica agua de jamaica pones la jamaica y dejas que hierva un ratito y luego ya lo apagas ya lo haces entregar y luego ya lo vamos a llenar con más agua porque es puro concentrado yo ahorita voy a soltar el juguito y entonces ya la vamos a poner en otro recipiente me parece que a mi me da pena hacer cosas venimos aquí un limoncito por los dos lados esta es la de Trader Joe's si es la que no me había buscado antes no, porque no me salen mañana y conocen el hermano y mañana se tiene todo esto es la que más y salieron así en la air fryer a que salen? delicioso y me voy a probar y me voy a probar si lo metes al horno voy a hacer más ¿cuánto cuesta en Amazon esa máquina? 47 de verdad? ah pues está súper bien a mi me costó 49 miren esta es la compré en Costco y hace todo frito entonces luego les enseño recetas con eso pero por lo pronto estas berenjenas saben súper rico como a chips y 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